Desde que la versión original de Liga de la Justicia se estrenó en el 2017, película que fue terminada por el director sustituto Joss Whedon luego de que Zack Snyder dejara el proyecto por causa de una tragedia familiar, los fans insistieron en que la visión de Snyder de la película llegue al público. Exigieron que Warner Brothers lanzara la versión de Snyder, aunque tal cosa no existía en ningún formato visible en ese momento, y no se rindieron por años. La conversación llegó a un punto crítico en noviembre del 2019, cuando varios miembros del reparto de Liga de la Justicia, Ben Affleck, Gal Gadot y Ray Fisher, expresaron en Twitter su apoyo al movimiento Release the Snyder Cut. Entre el clamor de los fans, el deseo del elenco, el actor de Aquaman Jason Momoa comentando que ya vio lo que Snyder filmó y que fue increíble, y con Snyder apoyando la campaña también, parecía que algo grande iba a suceder. Y así fue. En mayo del 2020, Warner Brothers confirmó que Snyder terminaría su versión, la cual se estrenó en HBO Max el 18 de marzo del 2021. Los fans notaron algunas diferencias entre Liga de la Justicia de Whedon y la de Snyder, mientras la mayoría se centra en los argumentos de los personajes y en los nuevos villanos. Otra de las diferencias consiste en cómo se presenta la película de cuatro horas. Aquí te explicamos por qué Liga de la Justicia de Zack Snyder es diferente a la mayoría de las películas modernas. La mayoría de las películas se filman en formato estándar de pantalla ancha. Es la relación de aspecto que solemos ver en el cine y para la que están diseñados la mayoría de los televisores. Pero la versión de Snyder de Liga de la Justicia se mostró en formato 4-3, que muestra las imágenes en un cuadrado en lugar de un rectángulo. Por ponerlo en perspectiva, es como la televisión de los años 80 frente a los dispositivos de pantalla ancha actuales. Vanity Fair detalló que Snyder puso la película en un formato cuadrado para verla en pantallas IMAX algún día. Esta decisión, como señala Vanity Fair, molestó a algunos, pero a Snyder no le preocupa. Pero, ¿por qué Snyder presentó su película en un formato ideal para cines IMAX si no se llegó a estrenar en cines, pero sí llegó a las casas del público y en sus televisores de pantalla ancha? Sobre todo porque Liga de la Justicia del 2017 salió en el formato estándar 16-9. La respuesta está en los primeros días de filmación de Liga de la Justicia de Snyder. Snyder empezó a trabajar en Liga de la Justicia después de terminar Batman vs. Superman El Origen de la Justicia, donde tuvo que recortar ciertas escenas en la relación de aspecto 4-3 requerida por IMAX. Desde entonces, se interesó en cómo se podían usar los distintos formatos en películas de superhéroes y diseñó las tomas de Liga de la Justicia teniendo en cuenta la relación de aspecto 4-3 y las salas IMAX. Snyder dijo en un panel del Justice Con del 2020, los superhéroes tienden a ser menos horizontales, excepto Superman cuando está volando. Pero cuando está de pie, es más vertical, las tomas están compuestas y filmadas así, y gran parte de la restauración trata de volver a eso. Esto quiere decir que cuando Whedon se encargó de Liga de la Justicia, las secciones superior e inferior de algunos fotogramas se recortaron para ajustarse a la relación de aspecto 16-9. La presentación de la película en 4-3, aunque se vea recortada en los televisores, vuelve a la composición original de las escenas que los fans pidieron ver en Liga de la Justicia de Zack Snyder. Como muestra la pantalla al público antes de empezar la película, esta película se presenta en formato 4-3 para conservar la integridad de la visión creativa de Zack Snyder. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus series y películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.